Las controversias de política internacional suscitadas por el gobierno peruano, pero más que el gobierno ejecutivo, suscitadas por el Congreso. La más reciente, dicho ese paso, es la que surgió a raíz de que seis gobiernos, los de Argentina, México, Finlandia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, comunicaron que emitieran estos seis gobiernos a las embajadas en el Perú, hablando de la importancia que en el Día de la Democracia tenía la separación de poderes en el Perú, una crítica directa a las acciones recientes del Congreso. Si le hiciéramos caso a la congresista Patricia Chirinos, pues según parece Francia, el Reino Unido y Estados Unidos son el nuevo enemigo del Perú. El Reino Unido gobernado por un partido llamado Conservador, dicho ese de paso. Pero bueno, hoy me voy a centrar más bien en el tema de la propuesta. Hay tres propuestas para que el Perú abandone el Pacto de San José, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el tratado a través del cual Perú se sometió a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El propósito último es salir de la competencia de la Corte. De las tres propuestas de este tipo, la que más ha avanzado y ha sido presentada formalmente es la del almirante en retiro y congresista Montoya. En su proyecto, el almirante Montoya dice, la presente ley tiene como finalidad salvo de guardar la soberanía e independencia del Estado peruano. Un cumplimiento, según él, del artículo 43 de la Constitución. Pero si no me equivoco, ese mismo artículo dice que el gobierno se ejerce respetando la división de poderes. En cualquier caso, no viola la soberanía del país cuando se le exige a un gobierno que cumpla acuerdos internacionales que suscribió voluntariamente. Es decir, nadie obligó al Perú a suscribirlos. Por ejemplo, el Pacto de San José. Y habría que decir que la Constitución también dice, y cito, que los tratados internacionales celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Dicho sea de paso, por si alguien se pregunta en qué beneficia firmar este tipo de tratados, habría que recordar que un fallo de la Corte Internacional de Justicia le concedió al Perú 50.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva en el Océano Pacífico. Presumo que no querrá al almirante Montoya, cuya institución ha sido históricamente partidaria de que el Perú suscriba la Convención sobre el Derecho del Mar. No creerá al almirante Montoya, repito, que el Perú se debe retirar de la competencia de la Corte Internacional de Justicia. En cualquier caso, no es que los países, digamos, firmen estos tratados porque, digamos, sea indispensable para hacer cumplir a nivel interno normas de derecho humanitario, porque ese es el otro argumento que esgrima el almirante Montoya. Dice en su sustentación, el respeto y defensa de los derechos humanos por parte del Estado no depende estrictamente de estar vinculado a un tratado internacional. Yo me atrevería a poner eso en duda cuando el gobierno sigue culpando a las víctimas de las muertes producidas por fuerzas del orden durante las protestas de diciembre del año pasado y enero de este año, y en un contexto en el cual el Congreso está acabando con la división de poderes en el Perú. Además, con ese criterio, ¿por qué no abandonar la Declaración Universal de los Derechos Humanos o cualquier otro convenio, la Convención Internacional contra la Tortura, por ejemplo, si basta con las Cortes Nacionales? Bueno, parte de la razón por la que los países firman estos convenios es mostrar al mundo que no temen al escrutinio internacional, cosa a la que evidentemente temen tanto el Ejecutivo como la mayoría del Congreso a juzgar por su conducta. Habría que decir que además en esta materia Perú fue, en un pasado reciente, bajo gobiernos de derecha e izquierda, un país que fomentó internacionalmente las normas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, Perú estuvo a favor de la creación del grupo de expertos de la ONU que investigó las violaciones a derechos humanos por parte de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Perú estuvo a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la invasión de Ucrania, cosa que Rusia consideró una intromisión en sus asuntos internos porque considera que parte de Ucrania ya es territorio anexado por su país o por ese país. Perú fue el país sede de la suscripción de la Convención Democrática, de la Carta Democrática Interamericana. Se firmó en Lima un fatídico 11 de septiembre de 2001, fatídico por otra razón, como comprenderán. Y cuando no se pudo aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, a la dictadura de Maduro, Perú fue el país que promovió el grupo de Lima. Y el grupo de Lima, a su vez, digamos, es el que le exigió en su momento a Venezuela aceptar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento, ningún congresista conservador se quejó por, digamos, el hecho de que Perú pidiera o exigiera a Venezuela que cumpliera con tratados internacionales de los que todavía era parte. Otra sustentación del congresista Montoya es que la justicia peruana ha demostrado eficacia, autonomía e independencia, remarcando que ha juzgado y condenado con las garantías del debido proceso a más de cinco presidentes de la República. Bueno, en primer lugar, la única condena en firme por ahora es la de Alberto Fujimori. Ningún otro expresidente ha sido condenado por los crímenes que se les imputan. En segundo lugar, lo que acá se pretende implicar es que estos serían personajes políticamente influyentes y el hecho de que la ley se les haya aplicado pese a ello demuestra que el Poder Judicial peruano no está sujeto a presiones políticas indebidas. Pero cuando uno ve los casos específicos, piensan sobre todo, pero no únicamente, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski no tiene mayor apoyo popular, si es que tiene alguno, no tiene una bancada en el Congreso, ni siquiera tiene un partido político, el suyo fue disuelto, que llevaba sus siglas. Entonces, no es que se trate de personajes particularmente influyentes luego de haber caído en desgracia. Y además, habría que recordar que buena parte de la evidencia que llevó al inicio de estos casos, que en su mayoría aún no concluyen, provino del exterior, fundamentalmente del caso Lavallato, que se abrió en Brasil, no en el Perú. De cualquier modo, la mayoría de los peruanos no parece estar de acuerdo, como el congresista Montoya, en su evaluación sobre la eficacia del Poder Judicial peruano. Una encuesta de Ipsos de mayo de 2023 muestra que solo un 22% aprueba el desempeño del Poder Judicial en el Perú. Además, habría que volver al tema del doble estándar en esta materia, porque cuando Keiko Fujimori fue objeto de una sentencia de prisión preventiva en enero de 2020, grabó un video en el que instruía a su esposo, Mark Vito, a presentar su caso de persecución política, según ella, tanto a gobiernos extranjeros como a organismos internacionales. ¿De qué organismos internacionales podríamos estar hablando si no es del sistema interamericano de derechos humanos? Incluso si le hiciéramos caso al congresista Montoya y nos retiráramos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana denunciando el Pacto de San José, el retiro no sería efectivo hasta después de un año de planteada la denuncia del tratado. Eso quiere decir que todos los casos que estén siendo vistos por la Corte Interamericana en este momento y todos los casos que pudiesen llegar a competencia de la Corte en el año siguiente a la denuncia del tratado van a seguir siendo vistos por la Corte. En ese sentido, si lo que se creía es que esto iba a llevar a que estos temas dejen de ser abordados por la Corte, claramente no es el caso. Las muertes de enero y diciembre de este y el año anterior, tanto causadas por fuerzas del orden, cuarenta y nueve, como las que podrían atribuirse al vandalismo de algunos de los manifestantes, pueden llegar a la Corte Interamericana. Sobre eso no hay marcha atrás y las tropelías que está cometiendo el Congreso en este momento, por ejemplo, contra la Junta Nacional de Justicia, pueden llegar a la Corte. Miembros de la Junta Nacional de Justicia ya han indicado que van a apelar al sistema interamericano de derechos humanos y el retiro que plantea el congresista Montoya no va a evitar eso. Montoya también dice que uno de los factores aquí es que la Comisión Interamericana haya admitido una denuncia de Víctor Polay, el líder terrorista del MRTA y yo comprendo que la abrumadora mayoría de los peruanos no creen que un hombre que causó tanto daño a nuestro país merezca ese tipo de consideraciones. Pero eso es un poco lo que implica el derecho internacional humanitario por un lado y el derecho, el Estado de Derecho a una democracia por otro. Implica que es mejor correr el riesgo de dejar libre a un culpable que el de apresar o inocente cosa que no es aplicable en realidad a Polay porque está preso pero además de que incluso los más miserables entre los seres humanos tienen derecho a un juicio justo en una sociedad democrática y civilizada. Pero además la otra cosa es la Comisión Interamericana admitió la demanda de Polay en marzo del año pasado en marzo de 2022 nadie se había enterado del tema hasta que gente como el congresista Montoya lo sacó para justificar lo sacó a la luz pública quiero decir para justificar este proyecto la prueba de que no hay ningún problema fundamental ahí es que nadie se había enterado de que esto había ocurrido uno dos que la Comisión admita una denuncia no quiere decir que se haya pronunciado ya sobre el fondo de la cuestión es altamente probable que no le dé la razón a Víctor Polay tres incluso si la Comisión digamos opinar en favor de Víctor Polay sus decisiones no son de carácter vinculante ahora la Comisión podría derivar el tema de la Corte Interamericana pero nuevamente esto es una denuncia sobre condiciones carcelarias no importa lo que ocurra con esta denuncia ninguna decisión final de ninguna instancia internacional va a liberar a Víctor Polay entonces aquí se quiere hacer una tormenta en un vaso de agua apelando a un hecho obvio y es que la virtual totalidad de los peruanos repudiamos a un personaje como Polay pero repito por difícil de admitir que sea en una democracia incluso los más miserables entre los seres humanos tienen derecho a un juicio justo aunque no hay todavía evidencia que no lo haya tenido en esta materia el tema de las condiciones carcelarias su culpabilidad no está en discusión no importa lo que pase él no va a salir libre de prisión pero incluso en casos en donde hubo un fallo sustantivo en favor de gente condenada por terrorismo como aquellos ciudadanos extranjeros que uno fueron condenados a traición a la patria uno puede traicionar su propia patria no la ajena dos fueron condenados por jueces sin rostro y tres fueron condenados por un tribunal militar lo único que se hizo ahí fue repetir los juicios en condiciones que garantizaran el debido proceso y los individuos involucrados fueron condenados nuevamente y permanecieron siempre en prisión o sea tampoco más allá de lo que uno piense del asunto tampoco hay que dejarse llevar por los cantos de sirena de quienes quieren instigar miedo y odio entre los peruanos y de los peruanos de los peruanos de los peruanos de los peruanos Gracias.